¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colina de Cocinas CJR y hoy te quiero explicar cómo hemos diseñado esta zona de living que tenemos aquí en nuestra exposición, en nuestro showroom y es que si estás pensando en utilizar una cocina unida al salón, si estás pensando en diseñar estos dos ambientes unidos creo que esto te puede interesar porque la magia que tiene ahora el diseño de los living es que podemos utilizar los mismos materiales que tenemos en la cocina y con esto haríamos una combinación redonda una combinación perfecta, pero antes de entrar en detalle, quiero hablarte de las medidas de este espacio en el que estamos nosotros ahora tenemos 3,60 metros de ancho de lado a lado y como estamos en un local comercial, tenemos una altura de 2,80 metros, no es una altura normal para una vivienda, pero por suerte la zona de living es configurable en ancho y en altura ¿Qué medidas tenemos en estas partes? Como puedes ver a los lados hay dos paneles que sirven para ajustar, nosotros los hemos hecho en el mismo color madera que ahora te digo cuál es, que hacemos los estantes vistos y estos paneles sirven para ajustar porque nuestra recomendación es que el living no entre como encajado de pared a pared sino que tenga, que tenga aire por los lados, que tenga un espacio la parte interior, porque los estantes sirven un poco más decorativos, pero la parte interior detrás de estas puertas se esconde un mueble muy muy similar a un despensero de cocina con todos los estantes regulables para poder dejar la medida que quieras se utiliza el mismo color que se utiliza en el exterior para que quede vestido por dentro y con esto conseguimos tener una zona de almacenaje pero que no quede vista, porque si va a ser un mueble que se vea desde toda la estancia es mucho mejor que todo lo que necesitemos ahí quede guardadito hemos utilizado el color gris, además este acabado que ya sabéis que me gusta tanto anti huellas muy bonito y el roble natural para los estantes y los remates laterales pero además este mueble tiene algo que a mí particularmente de noche le hace especial y es la iluminación tiene una iluminación que viene en la parte de atrás, apenas se aprecia como tal el led desde la distancia no sé si con mi mano podéis apreciarlo pero tiene un led a cada lado de las partes abiertas con esto conseguimos iluminar todos los estantes hacia adentro no hacia afuera para que no moleste la luz y así dejar una zona muy bonita de decoración voy a apagarlo para que lo veáis ahí se ve mejor ¿verdad? como cambia de estar encendido a estar apagado la iluminación por cierto con el mando a distancia con este mando podríamos elegir que parte se enciende y que parte no se enciende y hacer diferentes encendidos este mando ya lo vimos en un programa especial que hicimos de iluminación que si no lo has visto te digo y te animo que cliques aquí en esta tarjeta porque te va a gustar saber los tipos de encendidos que hay para esta composición y para este tipo de muebles bueno como puedes ver cocina unida al salón un ambiente muy bonito combinado en los mismos acabados y yo aquí en la tienda nosotros aquí en el estudio utilizamos esta zona como una sala de reuniones también para poder reunirnos con proveedores con distribuidores entre los propios equipos internos que hay en Cocina CJR y también con nuestros clientes y para tener esa tranquilidad y estar aislados utilizamos este cierre que si quieres te lo puedo explicar en otro vídeo solamente déjamelo en los comentarios yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós